Hasta que llegó agosto y con este nuevo mes llegó buenas noticias para el barrio virgen de la candelaria de puno funcionarios del sector educación encabezados por el director de la ugel puno se constituyeron en este barrio urbano marginal para hacer entrega de la resolución directoral regional número 1454 en donde se resuelve reubicar la institución educativa inicial del barrio alto josé antonio encinas al barrio virgen de la candelaria para este acontecimiento la única docente y los padres de familia se organizaron y prepararon una ceremonia en donde los principales protagonistas fueron los niños de 3 y 5 años de edad y entonces poniendo algo menos en mi corazón con prettas arena aunque la muerte venga ...en montañas hermosas tierras río sueñas playas ¡Eres y Perú! ¡Nas y las tierras! ¡Curumas y las ganas! ¡Y los quebran los seres y Perú! Muy emocionada por la entrega de la resolución, la directora de la institución educativa inicial nos dio a conocer su satisfacción, pero al mismo tiempo las necesidades que aún tienen como la falta de mobiliario y los servicios higiénicos que están colapsando. El día de hoy hemos programado conjuntamente con los padres de familia y los niños de esta institución. O sea, hemos hecho un trámite desde el año pasado, yo tengo entendido, y este año hemos hecho un trámite, hemos presentado documentación para que esta institución ya venga con un nombre propio, con el nombre de Virgen de la Candelaria y al barrio Virgen de la Candelaria, ¿no? Porque antiguamente estaba con el presupuesto de Alto Jaé, pero a partir del 23 de junio que ya salió una resolución emanada por la DREF, entonces ya viene la reubicación y el cambio de nombre a Virgen de la Candelaria. Tenemos, o sea, la institución tiene muchas necesidades. Primeramente tenemos lo que es infraestructuras, ¿no? Este, como usted puede ver, este ambiente no es adecuado para los niños, ¿no? Porque creo que Defensa Civil incluso lo ha declarado en riesgo. Y este, también tenemos necesidades de lo que es, ¿no? Este, mobiliario escolar, o sea, como el jardín ya está iniciando recién, tiene muchas necesidades. Ahora el segundo paso es, creo, este, lograr que nos construyan el jardincito. Otro personaje feliz por este logro es el presidente del barrio, quien dice que este jardincito beneficiará a los niños de los barrios aledaños, los mismos que han sido olvidados por muchos años. Este, esta institución educativa inicial va a dar, pues, cobertura a lo que es al barrio Indioamérica, barrio Belén, Andrés Abelino Cáceres, Virgen de Rosario, Señor de Huanca, Alto Huáscar, Virgen de la Candelaria y de otros barrios. Entonces, a Otita estaríamos hablando de alrededor de siete a ocho barrios. En su discurso, el director de la UGEL Puno anunció que brindará su apoyo para el eficiente funcionamiento de este jardincito. Se comprometió con la designación de más docentes y, de igual forma, mejorar los servicios higiénicos y mobiliario. Y luego de eso, gozar los beneficios de docentes. Como lo ha dicho el señor presidente, han regresado madres de familia. Sin embargo, mediante el proceso de racionalización de que se vienen ahora los nombramientos, la UGEL Puno dotará de más docentes para este jardincito. Para que los niños de nuestro barrio puedan ser bien atendidos. Porque para el presente gobierno regional, primero los niños, segundo los niños y tercero los niños. Eso es lo que tenemos los padres de familia. La única herencia que tenemos son los niños. Y por ellos estamos donde estamos. En esta ocasión, el padrino fue el profesor Iván Flores, quien llegó al jardincito y se dirigió a los padres de familia, diciendo que la niñez pureña merece todo su apoyo, porque es prioritario velar por el futuro de la nación. Luego procedió al rompimiento del champán, como es tradicional. El presidente del barrio Virgen de la Candelaria, señor Jesús Yanqui, profesora, a las dos profesoras que iniciaron este proceso de instalación de la nueva institución educativa inicial. Señores padres de familia, queridas mamitas, queridas niños, señor director de la UGEL, señores funcionarios que lo acompañan. En realidad, invertir en la educación es lo más grande que podemos hacer las personas. Y sobre todo en los niños. Quiero felicitar al señor director por este gesto que ha tenido, en hacer realidad ese sueño que tiene Virgen de la Candelaria, de tener una institución educativa inicial propia. Yo estoy seguro que aquí van a florecer las mentes puneñas, de niños y niñas, que un día no muy lejanos serán grandes profesionales. Y Virgen de la Candelaria está sembrando la semillita del porvenir y el desarrollo. Mil felicidades, muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por invitarme a ser parte de esta comunidad educativa. Profesor Iquicio, por favor, acompáñennos a romper esta usted en el champán. Las madres de familia que asistieron a la ceremonia, se mostraron felices por el nuevo jardincito del barrio, pero no perdieron la oportunidad de pedir apoyo para las necesidades que tienen los niños. Queremos la pronta construcción acá de nuestro local, que es nuevo en este sector, y también que beneficia a varios barrios de aquí del lugar, ¿no? Entonces, queremos la pronta construcción del jardín inicial, ¿no? Eso más que todo, pediríamos. Servicios básicos, señor. No tienen servicio, más no, todavía no nos falta implementación todavía. Este jardincito tiene muchas necesidades, pero es como la profesora es una sola, no se abastece. Porque yo quisiera pedir que nos den para tres años, una profesora, para cuatro. O sea, cada año tendría ese profesor. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Tenemos varias necesidades, como ya las mamás lo han dicho, más que todo también los servicios higiénicos, más que todo, ¿no? Y en George, como usted habrá visto, casi todo lo que es la infraestructura nos falta. En cuanto al docente, también solo tenemos uno, porque los niños acá tenemos de los tres edades, de cinco, de cuatro y de tres. Y de tal forma que nos falta auxiliar las profesoras y entre otras cosas. Muchas necesidades, señor, este jardincito, porque como usted puede ver acá los baños higiénicos, no tiene la tasa, tampoco tiene para poner, si, el papel higiénico, y no tiene, ¿qué se llama? Personal de servicio. Eso es lo que pedimos nosotros primero, que tenga ese personal de servicio. Y otra cosita más que, o sea, que la pediríamos a los gerentes allí de la municipalidad de Puno que se comprometa, ¿no?, así, a construir este jardincito, porque es muy bueno acá de todo el barrio Virgen de la Candelaria, ¿no?